Mera, este es John Cali, de la fábrica de la letra y te va a pedir. Las ganas tuyas esas como yo, tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios, las ganas tuyas esas como yo. Me tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios. Me tiraron la mala queriendo ser yo, yo no creo en sorry ni que ya pasé la página. Yeah, esto es otra liga, tú no te imaginas lo que se aproxima. Sigue subestimándome, yeah, se te va la vida. Las ganas tuyas esas como yo, tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, ando en la mía. Mera, estamos líos, ven mamate un hueso, con tu puta voy bajo este queso. Ando en la mía, bien frío y bien recio, de la cobre y te viro deprecio. Pa' que creas en Dios y en todo eso, yo no creo en lo menosprecio. Si me la haces, la pagas al precio, pa' que sientes al late la tensión. Yo calé, lo mato sin la intención. Las ganas tuyas esas como yo, tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios. Las ganas tuyas esas como yo, me tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Mera, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios. Las ganas choncales, este es la fábrica de letras. Y no le salió, que no te amo, no me la, ando en la mía. Las ganas tuyas, cabrón, yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios. Las ganas tuyas, yo confío en Dios. Me tiraron la mala solo por la envidia y no le salió. Bla, bla, ando en la mía, ando en la mía, el juego perdió. Yo no creo en nadie, soca, yo confío en Dios.